Sur Corea, 9.15 pm del 12 de agosto del 2019. La policía encuentra un torso desnudo, cercenado, flotando en el río Han, al sur del puerto de Magok. Se abre carpeta de investigación y se registra todo el perímetro del río, encontrando un brazo derecho, lo que alerta a todo el país, dando un sentido de urgencia para hallar al asesino. Toma asiento. Apaga la luz. Y prepárate para conocer el caso del Joker coreano. La naturaleza del caso impactó al país asiático, por lo que rápidamente apareció en todos los noticieros del país, pero lo más peculiar de este caso aún no había sucedido. Este hecho comenzó a hacerse viral. Los ciudadanos aterrados por un caso tan aberrante presionaron cada vez más a la policía a encontrar al asesino. La búsqueda continuó en el río y tiempo después se logró encontrar la cabeza que se había mutilado del cuerpo, lo que facilitó identificar a la víctima y focalizar aún más la búsqueda. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando Jang Dae-ho, de 39 años, acudió a una estación de policía y se confesó culpable del crimen del cuerpo hallado en el río Han. Afirmaba que se sentía presionado por la exposición que el caso había tenido y la investigación policial. Los agentes coreanos, después de tomar la declaración de Jang, decidieron tomarla como falsa, juzgándolo por su apariencia aparentemente inocente. Pensaron que estaba jugando y que solo se burlaba de los oficiales, así que le pidieron que se retirara, dándole una advertencia. Pasaron los días y Han volvió a la estación para entregarse de nuevo. Esta vez se le tomó un poco más en serio y volvieron a tomarla. Este relató con lujo de detalle cómo había sucedido todo. El 8 de agosto del 2019, Jang Dae-ho trabajaba como recepcionista en un hotel. La víctima llegó alrededor de las 3 a.m. Lo que dice Jang es que desde el primer momento fue muy grosero con él en la manera en que se expresaba y actuaba, además de que quería hacer uso del hotel sin pagar por la habitación. Jang comentó que comenzaron a discutir, llegando a un punto insoportable, en donde la víctima llegó a golpearlo en el estómago y le lanzó un cigarro en la cara. Esto molestó muchísimo a Jang, que hasta esa noche no había tenido ningún récord criminal. Después, en la investigación se reveló que la víctima ya había tenido por lo menos 5 crímenes en su historial. Jang, horas más tarde, decidió entrar con llave al cuarto donde se había quedado la víctima y lo golpeó con un martillo repetidas veces. Después de esto, borró el historial de grabaciones de las cámaras de seguridad y comenzó a tirar sus extremidades al río Han. Este es el momento en que los medios de comunicación comenzaron a criticar la actitud de la policía surcoreana, resaltando su falta de profesionalismo. El 20 de agosto, Jang Dae-ho, de 39 años, dijo a de Korean Herald, mientras se trasladaba a la estación de policía de Gyo Yang para ser procesado. Es un caso en el que un criminal mató a una basura, lo cual significa que un tipo malo mató a un chico malo. No importa cuántas veces lo piense, esa persona merecía morir, así que no me arrepiento. Cuando se le preguntó si sentía pena por la afligida familia de la víctima, dijo que no sentía remordimiento. Después de estas declaraciones, en algunos foros de internet se le empezó a llamar a Jang como el Joker coreano, foros donde los usuarios lo veían como un héroe y alababan sus acciones. El juicio, realizado el 5 de diciembre de 2019, tras la investigación y las declaraciones de Jang, culminó y fue sentenciado a cadena perpetua. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la justicia por mano propia es la mejor solución en este tipo de casos? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¡Hey! Yo soy Blair. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Sería genial que nos recomendaras y compartieras este video. Por favor, sígueme en nuestras redes sociales donde estamos hablando de cosas interesantes y puedes darnos ideas para un próximo video. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!